Ay, 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 ay Ay, 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 ya, 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 ya Vivo tranquila en el mundo Y a nadie yo le he dicho Nadie yo le he dicho Nadie yo le he dicho Quien vive en el mundo Y con esa tranquila Y a, oh, ya, ve yo Quien vive en el mundo Y con esa tranquila Y a mí me duele Las manos va a hacer bien a la gente Y a cambio voy recibiendo Puñalaita de muerte Y a cambio voy recibiendo puñalaita de muerte Ni contigo ni sin ti Tienes mis males remedios Ni contigo ni sin ti Tienes mis males remedios Contigo porque me matas Y ni sin ti porque me muero Ni contigo o ni sin ti Mis males tienen Si alguna vez veo Ese bebido y en los cerquitos Veo, 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 veo El suelo, mirao'la Se, eh, 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 eh Que tenía Oh, 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 oh